El Estado no puede resolver todos los problemas de obras e infraestructura del ámbito municipal, por lo tanto se deben buscar alternativas para fortalecer la gestión de los alcaldes, señaló Silvano Orioles Conejo, gobernador de Michoacán. Esa vida en el municipio no puede continuar así, porque el municipio es la ventana más cercana a los ciudadanos, es a donde llegan los ciudadanos con todas sus preocupaciones. Y si el municipio, el gobierno municipal no tiene posibilidades ni siquiera de funcionar, no vamos a poder resolver ninguna demanda, sería de la población. El gobernador de Michoacán y alcaldes se reunieron con el director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, Abraham Zamora Torres. Banobras, como algunos de ustedes seguramente lo deben saber, es el banco del federalismo, es el banco que además de financiar la infraestructura nacional, también da financiamiento a los estados y a los municipios. Es un compañero y muy importante para los municipios y para ustedes, los presidentes municipales. Los funcionarios participaron en la reunión de trabajo para el fortalecimiento de la gestión municipal, donde se impartió una capacitación financiera a autoridades estatales y municipales. Para Cuasar TV, César Hernández.